Ambos, por sus motivos institucionales que tiene, creo que tenemos una reunión en Madrid, no han podido estar aquí. No obstante, agradecer a la Federación Española el que siga apostando para Andalucía, para estos grandes eventos. Hemos sido parte del término, creo, del campeonato más importante que hay ahora mismo en el evento que ha estado en toda España, que es el Atlético de Jardín, compuesto por 26 selecciones. Vamos a convivir unas 530 personas en el otro año y más. Agradecer la notificación, la medida en la política institucional que nos está dando, al Ayuntamiento de Medica, Projeta y Elegido, y muy particularmente al equipo de Elegido, que está colaborando con el presidente mano a mano con más indoblado de la Federación Andalucía, el cual nos va a poner un grupo humano de voluntarios que está asignado ya con cada selección que viene para que vayan a los familiares, para que no se nos pierda nadie por el camino. y estoy todo contento aquí en Elegido. Hemos intentado relacionar a la Federación Andalucía, poner todos los medios humanos para que esto se haga bien. Creo que el entorno es idóneo, el hotel está muy ubicado, siempre que me toca la playa. Creo que los míos se van a llevar un grato, los pueblos de aquí, de Elegido. La convivencia desde que llegamos ayer es excelente. Los caballos que han llegado esta mañana, después de dos de los viajes, se han bajado todos contentísimos. Al ver el hotel se han llevado una grata impresión. La gente del OPEU son encantadores, con el director a su cabeza, que nos están apoyando. Todos los europeos nos están poniendo a nuestro servicio. Yo creo que desde la Federación Andalucía, mejor no sé si lo podemos hacer. Pero con muchos caballos sí estamos haciendo este campeonato para que los niños disfruten. Que sobre todo, todos los artistas de este campeonato, que somos los directivos y los entrenadores. Somos niños, que tienen que llegar a un monte por este campeonato. Que jueguen, que se diviertan, hacer posible que no se lesione ninguno. Y, de verdad, estamos a bastante la disposición de hacer la acercación de la UPA para que cualquier problema que tengáis, nos lo comuniquéis rápidamente. Que tenemos los medios humanos para poder solucionar casi todos los problemas. Gracias a Martín Poblado, que después de toda esta trayectoria se le ha tomado un afecto a esto. Se han tenido muchas horas hablando con mucha gente para que esto salga bien. Y, de verdad, las gracias a todos y espero que cualquier que esté aquí os valéis contentos en el estudio, del orden, de las instalaciones y que os doy un buen recuerdo de la actualidad.